Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esa paz no es verdad. Solo tú es reposo alcanzado. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida. Porque tú eres todo para mí. Solo tú has llenado mi vida. Solo tú has llenado mi vida. Solo tú has llenado mi vida.